Hay un convenio muy lindo que recientemente se ha firmado en nuestro país Bolivia, el convenio entre el Ministerio de Gobierno y la Cancillería de nuestro país, donde por un lapso de cinco años van a poder otorgar el carnet de identidad, el carnet de conducir, va a haber móviles de CEGIP que nosotros por medios de comunicación obviamente vamos a estar informando para que nuestros hermanos, cuando el CEGIP esté en Jujuy, puedan carnetizarse y así poder tener todos los documentos actualizados. Porque hemos visto en Monterrico, y siempre vamos a las provincias, a las localidades, hay mucha gente que no está en la base de datos, se acerca con un carnet de identidad muy antiguo o un certificado de nacimiento de hace más del 78, por ejemplo, o sea, más de 20, 30 años. Nosotros les decimos a los hermanos que se acerquen al consulado y que averigüen si están en la base de datos, pueden sacar su certificado actualizado, todo eso, y que, bueno, pues, dejen los documentos actualizados a sus hijos, porque hay nietos que quieren tener la doble nacionalidad, algunos hijos de bolivianos que quieren tener la doble nacionalidad, y nosotros estamos, sobre todo, para poder hacer ese trámite también acá en el consulado, y todos los trámites que se hacen en tema administrativo acá en el consulado. Sí, usted dijo Monterrico, ¿qué otros departamentos van a continuar o van a concentrar todo el Monterrico? No, vamos a, año pasado estuvimos por San Pedro, Perico, hemos ido al norte también, y también estuvimos por Fraile Pintado, vamos a ir, por supuesto, al Carmen, vamos a estar en algún momento, se está gestionando estos días, se lo vamos a definir, estamos queriendo que nos acompañe Migraciones también, porque hay mucha gente que pregunta tema migratorio, ¿no? Porque no simplemente bolivianos, sino también algunos hermanos argentinos, que a veces cuando tienen que jubilarse, no están en la base, digo, no están en el registro de ingreso a Bolivia, bueno, aparecen como si estuvieran en Bolivia, y tienen que solucionar, uno tiene que consultar, no se lleve la sorpresa de que quiere jubilarse, y en un momento salió a Bolivia de vacaciones, por aquellas razones no se pudo registrar, entonces aparece como si estuviera en Bolivia, entonces ese trámite es, hay que consultar el flujo migratorio a través de Migraciones, y hay muchas consultas de eso, y Migraciones obviamente nos acompañan algunos, bueno, en estos consulados móviles, y en este abordaje territorial que los llaman, y también saca estas dudas a muchos con nacionales y a muchos argentinos, y bueno, vamos a programar para el Carmen, Fraile Pintado, Yuto, bueno, este año tenemos que recorrer por los diferentes lugares que nos tuvimos año pasado también. Gracias. 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 Gracias.